El capitán Hugo Quintero Morales, comandante de las Fuerzas Especiales de la Quinta División del Ejército, le encomendaron la misión de esperar en una esquina de El Chico el carro oficial con la carga sospechosa. También fue la primera persona en hablar con el asesor del representante Alexander García. La reacción de él fue muy evidente, porque él se bajó y comenzó, como se dice, uno observa la fisionomía, la cara de los nervios de la persona. Luis Javier Rojas mintió sobre la cantidad de dinero que llevaba escondido. Él responde que lleva 415 millones de pesos, eso es lo que inicialmente él me dice a mí que lleva ahí en la parte del vehículo. Después vino el intento de soborno por el que hoy lo están judicializando. Inmediatamente me hace un segundo ofrecimiento, este ofrecimiento es de 100 millones de pesos. Investigan si antes de la requisa Luis Javier Rojas había dejado parte del dinero en otro lugar de la ciudad.